¡Hola, hola! Mi nombre es Adriano y esto es... ¡Comepizza! ¡Online! Estamos en agosto, quiere decir que... Estamos de vacaciones. O sea, que tenemos todo el tiempo del mundo para pasarla bien. Bueno, en realidad no es todo el tiempo del mundo, son solo dos meses. Y no necesariamente tenemos que pasarla bien, hay quien la pasa mal en las vacaciones. Como el pichi que se ha pasado todas las vacaciones ahí de cabeza viendo como yo grabo. ¡Mentira! ¡Yo la estoy pasando bien! El pobre está tan mal que hasta está delirando. ¿Cuánto duran las vacaciones? La duración de las vacaciones es en dependencia de cuán inteligente seas. Si eres inteligente, te duran bastante. Porque apruebas todas las pruebas y no tienes que estar yendo a la escuela a revalorizar y a dar repaso. Y si eres bruto, pues... la escuela y las pruebas te arrebatan la mitad de tus vacaciones. ¿Por qué no? Las pruebas para los que suspenden no pueden ser en septiembre cuando empiece de nuevo la escuela. No. Tienen que ser justo cuando empiezan las fiestas del verano en baladero. ¡Puta escuela! Pero Adriano, creo que tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué duda? A ver qué pasa. El problema es que yo no soy bruto y mis vacaciones duran una puta mierda. Ah, eso seguro es porque trabajas. Oh, ya. ¿Y qué hacemos en las vacaciones? Mmm, eso depende también. Cuando se está acabando el curso, tenemos muchas expectativas de lo que nos proponemos hacer. Pero cuando llegue el momento de la verdad, no hacemos nada de eso. Expectativa. Uf, ahora cuando terminen las pruebas tengo que dejar de fumar. Realidad. ¡Eh, un cabito! Expectativa. Voy a ahorrar dinero para comprarme una computadora, para hacer las tareas cuando empiece la escuela en septiembre. Realidad. Adriano, ¿qué vas a hacer hoy? Mmm, no sé. ¿Qué hay? Hay fiesta por el inicio del verano. ¿Quieres ir? Ok, dale, vamos. Expectativa. Estas vacaciones no las voy a malgastar de fiesta en fiesta. Quiero hacer algo útil como pasar un curso de cocina. Realidad. Oh, mierda, me muero de hambre y mi mamá no está. No sé cocinar. ¿Y a dónde solemos ir en las vacaciones? Pues a la playa. ¿A dónde más vamos a ir? ¿A quién no le gusta ir a la playa en las vacaciones? Y echarte protector solar en la espalda para que no te quemes la piel. Adriano, a mí no me gusta la playa. Y eso que tienes en la mano no es protector solar, es cachú. Tú te caes. A todos nos encanta la playa. El agua salada en los ojos, los cangrejos, la arena. Ok, la playa es una mierda. Pero no es peor que una piscina. Las piscinas son asquerosas. La gente en las piscinas orina y hace caca, incluso estando al lado tuyo. Sí, por si no lo sabías, está científicamente demostrado que las personas orinan más en las piscinas que en el baño de su casa. Si quieres comprobarlo, cuando estés en una piscina y andes con Akin y ese Akin está hablando contigo y de pronto se queda callado, sí, está orinando al lado tuyo. Creo que ahora hay una sustancia química que cuando orinas el agua se pone azul. Pero me imagino que en las piscinas de aquí de Cuba, tú echas esa sustancia y se pone azul, no el agua, sino el aire, las matas, los perros, los árboles. Ok, ¿y ahora qué hago yo hablando de mi agua? Ya me fui del tema otra vez. En vacaciones también podemos ir al campo y estar en contacto directo con la naturaleza y hacer fogatas y matar mosquitos, comer frutas en los árboles, montar a caballo, nadar en un río, todo súper divertido. Nah, otra mierda más. Y después que hicimos todo eso, llegamos a la casa y nos vamos a un parque con wifi. Nos conectamos a Facebook y vemos que uno de nuestros amigos está en París pasando las vacaciones. Dos ricos ahí con su novia en la torre Eiffel tirándose selfie, qué lindo todo. Y uno aquí montando caballos. Finalmente se acaban las vacaciones. Te quedan solo cinco días para empezar la escuela. ¡Yay! Pero estos cinco días son los que tú aprovechas para hacer todo lo que no hiciste la vac... ¡Qué ruido hacer! ¡Qué ruido! ¡Como pasan guagua! Pero esos cinco días son los que tú aprovechas para hacer todo lo que no hiciste. Porque te pasaste dos putos meses sin hacer nada productivo. Y entonces esos cinco días te las pasas borracho de fiesta en fiesta sin dormir. Y cuando finalmente se terminan llega el primer día de clases. Buenos días alumnos, ¿cómo están? ¿Cómo pasaron las vacaciones? A ver Adriano, ¿cómo pasaste tus vacaciones? Déjenme en los comentarios si quieren que haga un segundo video sobre el primer día de clase. Y hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Y si les gustó no olviden... Dale me gusta. Si no te quieres perder ninguno de mis próximos videos, tampoco pides suscribirte. Y activar la campanita de las notificaciones. Síganme en mis únicas redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Y recuerda que si quieres oír la música que hago, puedes pasarte y suscribirte también por mi canal de música. Whisper Music. En donde muy pronto voy a subir varios temas. Puedes encontrar el canal en las listas de reproducción, en los canales recomendados. O directamente a través de la dirección youtube.com slash whispermusiccuba. Y ya no me queda más nada por decir... No, ya más nada. Los quiero mucho. ¡Hasta la próxima! Aquí está el pinche dándome promoción. Míralo ahí. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, caramba!